El nuevo capítulo de Naruto Shippuden número 670 como siempre ya está en el aire y en esta sección ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas o errores que surgieron a lo largo de este capítulo el cual la verdad de principio voy a decir me gustó bastante y tiene cosas bastante interesantes así que como ya lo sabes ve poniéndote cómodo, jalo una soda y no te olvides de disfrutarla viendo este video Casi en las escenas del principio cuando Naruto Uzumaki se enfrenta a Kaguya Otsutsuki se puede ver que la empresa Pierrot ha implementado un nuevo soundtrack que ya había sido liberado hace unos días en el CD que contenía toda la música de Naruto Shippuden A muchos les sorprende que el ojo de Obito comience a sangrar esto se debe al gran esfuerzo en usarlo y ya había sucedido también durante su infancia en el capítulo estoy en el infierno cuando por fin lo despierta que debido al uso excesivo y al gran esfuerzo su ojo también comienza a sangrar El chaleco de Sakura posteriormente aparecería otra vez en el ova de el día que Naruto se convirtió en Hokage como una de las últimas ilustraciones donde Masashi Kishimoto dibujó a Sasuke adulto viajando en esa dimensión y de fondo este chaleco que ves en pantalla Los brazos de chakra que utiliza Kaguya tienen un extraño centro negro cosa que no tenían con anterioridad debido a que se supone que estos son puños de vacío sin embargo el tener esta cinta negra justo en medio les hace parecer como si fueran el modo de chakra que tiene Kurama Los huesos que lleva Kaguya en la espalda fueron los que inspiraron al clan Kaguya aquí por fin podemos verlos en acción estos son los que inspiraron a sus adoradores de este clan que llevaría posteriormente el nombre de la diosa a tener un jutsu similar Obito menciona que las dimensiones son increíblemente lejanas y que le sorprende que Kaguya sea capaz de conectarlas todas en el mismo instante que ella lo desee Esto se debe y principalmente la lejanía a que no son dimensiones sino que son planetas Finalmente podemos ver la tan ansiada escena esperada por muchos fanáticos del Sasusaku La única diferencia es que en el anime la imagen de Sasuke fue suavizada debido a que como puedes ver en el manga la vista y la imagen de Sasuke es más dura, más fría Mientras que en el anime Sasuke se ve un poco más calmado y neutral sin tanta hostilidad en su rostro El capítulo me gustó bastante, la animación estuvo a un buen nivel, no demasiado baja pero es claro decir que tampoco estuvo demasiado alta Aún así tampoco fue problema ni impedimento, no se vieron caras deformes y sencillamente toda la música utilizada en este capítulo fue bastante buena Por favor suscríbete a mi canal, dame un pulgar arriba y no te olvides de comentar abajo si tuviste otra curiosidad y de ver más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida Que el Hiraishin de Minato, hasta la próxima